La Comisión de Gobierno Interior despachó a Sala el proyecto que amplía las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la Ley de Migración y Extranjería. En la jornada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó sugerencias al texto legal que abordan puntos que debían precisarse para perfeccionar sus alcances, de modo de evitar posibles excesos y contradicciones con la normativa migratoria. Tras su intervención, la instancia legislativa acogió las observaciones del personero gubernamental y las plasmó en el texto. Una de ellas dispone que si una persona sometida al procedimiento de control no puede acreditar que se encuentra en una situación migratoria irregular, el funcionario policial deberá trasladarlo para ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones. Lo anterior debe realizarse dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de una hora, para poder así corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que correspondan. El funcionario policial deberá considerar como documentos válidos para acreditar la situación migratoria regular de la persona extranjera su cédula de identidad vigente y el certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, en el que conste que la persona extranjera realizó una solicitud de otorgamiento, cambio o prórroga de un permiso de residencia. También la resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de un permiso de residencia.